¿Cuáles son los certificados de depósito argentinos? Los certificados de depósito argentinos, o mejor conocidos como CDRs, pueden ser negociados en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y representan acciones de empresas cotizantes en los mercados internacionales. Existe un ratio de equivalencia que establece cuántos CDRs equivalen a una acción. El tipo de cambio es una variable fundamental, ya que los precios deben ajustarse para continuar arbitrado. Gracias por ver el video.